¿No? Hay mucha gente Eh, pero es que no hay nada de... Aquí no hay nada aquí Te lo detrás de mí, ¿verdad? Sí ¿Qué? ¿Qué? Ahí, bro ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Ahí está, chingado Aquí no, aquí no Ah, no, se ve bien Aquí está bien, grande Están muy cerca de ti Sí No hay para acá, no hay para acá, no hay para acá Vamos a ver que estoy... Vamos a ver que está abajo también aquí ¡Ay, mames! ¡Mames, dame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me muero! Hablo contigo, perdón ¿Cuánto para acá era? Pues tengo que ir hasta allá para poder subir No, 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 no hay aquí, no hay aquí Ok Ah, pues para caer Vamos a ver que va a caer Ah, si era esa rey, me voy a lanzar ¿Puedo tener aquí como dos mil barras y ya irnos a...? O allá Vamos a comprarlo ahora ¿No? ¿Conseguirás dos mil? ¿1.100? Ya, vamos a ver Vamos a ver ¡Ah, ustedes, los quejamos! ¡Ah, madre! ¡Rodearon! Verga, vio un chingo de gente Sí, güey Como que el destino me salvó, güey Porque cuando me salte Me metí a la pinche cosa esa que me lleva hasta arriba ¿Cómo se llama? A... Ese trencito mamón que me lleva hasta arriba Me subió A... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemy dropping into the AR! ¡Suscríbete! 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 ¡Bate, bate! Tienes que comprar, ¿sí? Tienes que comprar, ¿sí? ¿Dame este dinero? Hay que tejer una arma ¿Tienes arma? Sí, tengo Ahí está No sé mierda, no sé Qué raza ¿Tú quebras el vidrio? ¿Tú quebras el vidrio? ¿Moré? ¿Tú quebras el vidrio? Sí ¿Tenemos dinero? Tenemos dinero ¿Tiene esta casa? Sí, tengo ocho ¿Me hagas dos? ¿Quieres el JB ya o qué pedo? No, no, le me hagas dos Ah Estoy tres Ok, agárrate esa placa que yo tengo Ok, mira Vamos a agarrar esto antes Le voy ahí cuando nos acercamos y la suelo a ver Al menos que haya gente que nos dispare a los tiras Ahí hay gente ¿Dónde? Ahí hay con el Bounty ¿Adentro? Sí, hay movimiento Probablemente para arriba ¿Qué pasa? Hay que subir por aquí Let's go Get up Ah, a ver que no, 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 no A ver Tente haber visto a alguien aquí pero no O tal vez sí ¿Alguien de JB? ¿Seguro que están ahí güey? Seguro, seguro, para aventarlo va bien Seguro, seguro, para aventarlo va bien Seguro, seguro, para aventarlo va bien Hay que tirarlo Un carro viene por acá ¿Esto para arriba? Es igual Se está abajo, ¿verdad? Se va No, es por la izquierda Seguro, no, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ah, como está el viejo Tiene una bala, derecha Cuida atrás, cuida arriba, cuida arriba de lado Sí, Franco para arriba Sí, en azul, en azul ¿Va a querer retarnos? No, no tengo que verlos Ahí voy, no me acuerdo No, no, no Tiene dios ¿La saca tú? Se ve que rechazan, bro Te vienes para adentro Ya vienen para acá, sí se bajaron ahora No, no, no No, no Ya vienen para acá Pua Espérate Me puedo enrolar Me curo, me curo Piché Se encontró a tromba Vamos a ver. De esta cosa debió matarme. Vamos a pegar los armas. Encha el eco ahí. Oye, mi M4 se enche. Mi M4 de Cold War. Para secundario. Para de cerca. Pendejos por haberse bajado. ¿Dónde había estado? Ahí, ¿verdad? Sí, ellos están aquí, mira. No, yo me asomé ahí. Dame otra la nave. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Te canazo, no quise. 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 Vamos a ir para arriba. Oye, en otro carro. A... ... ... ... ... ... ... Wycle, ... ... Tiene una... tiene una... una fórmula bien rara Mira Ahí está, ahí está Eso es el M4 secundario ¿Esta de RPD, güey? ¿De larga, güey? ¿Por qué? De larga, de larga Está bueno Se quedan P5, vamos para arriba A ver, vamos a ver ahora Hay gente aquí en el helicóptero, güey En el helado de aquí Tengo, por cierto, tengo una caja de balas Ok Sí, vamos a intentar Hay que agarrar el... El S para allá, Rishi ¿Dónde estás? Estoy checando el helicóptero No lo puedes ir tú ¿Debajaste? Mira Mira, hay un vato por allá De vuelta, vamos a la izquierda Se bajaron No tenemos este... este... Voy a arrochar Sí, voy en el top flash ¿Muerto uno? Me dio el spam, güey Ah, te robaste los doce, güey Sí, güey Se revivió y... No tenía nada de vida Sí, güey Se revivió y... No tenía nada de vida No tenía nada de vida No tenía nada de vida México, hay unas placas yo Tengo cinco Tengo placas, toma, chucho No, ¿cuántas cienes tú? Acá hay más, mira Acá hay más cinco Ok, está bien, está bien Carro, carro, carro Unicóptero Se cargó, hay que ir a armamento, güey Hay una troca aquí Ya la vi No, no vi Hay que agarrar esta troca, güey Ok, vamos bien, Richie Quiero ganar listo Creo que esta va a ser mi... Nuevo logro, ¿no? Aquí, sí No se tarda tanto en... En... En recargar Ok, ¿qué hacemos? Espérate Podemos quedarnos aquí... De hecho, güey Podemos quedarnos aquí en... ¡Oh, mira! ¿Y UAV? ¿Qué? ¡Joder, madre! ¡Joder, madre! ¡Joder, madre! ¡Joder, madre! F*** ¡Joder, madre! ¿Por qué te agarraste a los kills? Perdón, ¿no me refieres aquí pero... Mira tu daño Jejeje Helicóptero Ay, ya no tengo que hacer tanta bala porque Como tengo las mismas balas Tiramos aquí Vamos a subir ¿No quieres agarrar a trocar? No, no, sin trocar, porque ya son muy chiquitas la zona Creo que la estoy regando Pero Como te quieras, si como te voy a subir mejor Vamos a seguir caminando Mira, vamos para acá Campearla como niño de rastas Aquí de izquierda no hay nadie de izquierda Derecha arriba no hay nadie ¿Cuántos tenemos? ¿Tenemos cerca? ¿Tenemos nueve? ¿Puede ser eso? ¿Los de atrás? ¿Los de atrás? Chicos, en pantalla arriba no hay nadie Adentro con un facket No hay nadie, limpio limpio Aquí nos quedamos Carro izquierdo, mira Azul Facket se lo ves No veo nada Voy a matar abajo No veo nada No veo nada bezgo Es que no veo nada Y si no, no voy a matar No veo nada 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 Ah, lo veo... ¿Pero es el auto, Franco? No nos cambio algo Esta combinación de... ¡Pero es el auto! Oye, cambiarle de stock a este que va a sacar... El stock es el que sale para arriba Qué bien, primero voy a cargártelo Todo el sentido completo Ese... Están peleando contra ellos ¡Ah! Están peleando esos güeyes Hay gente que arriba ¡Oh! ¡Mate a uno! ¡Wow! ¡Mate a uno! ¡Qué loco malo, mate! Esto va, Pablo Pero en esta derecha, Pablo Cierra la zona, no me vemos Vaya que hacíamos en ese momento, compadre ¡Vamos! 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 ¡El gas se mueve! Ya, Arshin, no me dispara tanto A menos que tengas, lo tengas bien 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 porque ya... Cierra mucho la zona... No, ya tengo 20 Juevala Todos van a escribirme por acá, tómalo ¡Agarra, soltame! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mira la troca! ¡No, déjale, 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 déjale! ¡Déjale! ¡Vamos! Se baja en las ventanas Ah, aquí lo he matado, lo tenía en mira A la troca es muy difícil Y tengo mucha suerte Aunque la tengas en la Jeta, güey No, pues por eso, cuando estaba aquí Lo tenía con la metralleta en la Jeta Pero con la metralleta, güey, no tenía nada que la defra Ah no, con la metrallita, si mucho le quitas las tacas, si es fuerte Con la atroca es muy dificil Oh, quiero matar ahora Matan a la atroca ¿Dónde? Oh, hay gente aquí adentro Allá De la casa Según esto, nosotros sabemos mejor zona, ¿verdad? Si, si, si Nosotros y el anaranjado A su que yo Pero puede que haya raza por derecha, que ven por silencio inmortal, eh Trucho No, a este güey le pueden rushear, güey Están peleando el anaranjado Es que la gente piensa que el anaranjado es el mejor lugar Puede que se haga con nosotros, a ver, cruza los dedos Vámonos Bueno, Kati Párate de allá Párate de allá Párate de allá Párate de allá Azul, azul Ups ¿Alla te dice? Sí, sí, sí Long Wolf calling Wolf dead, over UF Ahora veamos Ahora veamos Estoy hasta el batallar Marca a la gente que ya se Marca a la gente que ya se Dos acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Oh, dos equipos se encuentran Cierra todas las puertas Bien Ok, dos equipos por derecha Ahorita ventana, ¿verdad? Sí Te vamos a un mercado Mátalo, mátale eso, mátale eso, mátale eso Ya no, F Está agachado Qué valio madre Me da la cabezota Ok ¿Ven para acá, Roshi? ¿Ven para arriba? ¿Te quedas aquí, güey? ¿Quién es ángulo aquí? En esta casa Entonces aquí, pues ahí Me quedan esas ventanas aquí atrás No, tú te quedas aquí Llevo aquí abajo ¿Qué onda, güey? Estaban por acá Mira, ahí hay uno Chingátelo, se puede matar Está muy lejos Si lo puedes chingar, chingátelo Está muy, muy lejos Hay uno aquí enfrente, Roshi Uno aquí enfrente Uno aquí enfrente Se está agachando Vente, vente Oh Troca, troca Troca, troca ¡Vente! Uno se cayó Que estaba hasta acá, güey Están desmatando A ver si es el buey El buey ya que lo mata ¿Se bajó? ¿Están brillando? Sí, mal Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente 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 También Chica, te dicen, están ahí Chingateles si puedes Aguante, aguante Oh my God, that's so good Aguante, agarcar, agarcar Ponte una placa.net Dos, dos, dos Ok, uno abajo, sabemos que uno abajo Está bien, está bien, está bien Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí Tenemos toda la ventaja Tenemos toda la ventaja nosotros Cuida aquí en azul Derecho está limpio El peso azul Azul es nuestro en el siguiente lugar Perdón Sí, mira, azul es nuestro en el siguiente lugar Puedes franquear uno, puedes franquear uno nomás Oh Dejá, ahí dejá de venir arriba ¿Puedes franquear uno? ¿Se han conmigo? ¿Se han conmigo? ¿Se han traído? Lo tengo, lo tengo ¡No, va! ¡Wooow! ¡Qué enterrado! ¡No, va! ¡No, va! ¡No, va! ¡No, va! ¡No, va! ¿Me viene a hacer agarruchear? ¿Qué? ¡Vaya! ¡La zona, la zona! ¡Viento! ¡Dá acá! ¡Para izquierda! ¡Uou! ¡Para izquierda! 1 contra 1 contra 1 Oh, es todo Cuidado con la izquierda Agarra otro ángulo y remata el de eso Oh, otra izquierda Es todo Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Tiene silencio mortal, ¿lo ves? Silencio mortal, hasta acá, por la derecha, lo chingas Izquierda ¡Rishy! ¡Yes! ¡Guay, guay! ¡Que se te mueres, güey! ¡Que la cosa! ¡No! ¡No! ¡Que se te muere! ¡Ya piense que eras a perder! ¡Ya, voy a amar la vuelta que vas a morir! ¡No! ¡Pero lo hiciste, hiciste mierda, güey! ¡Que bueno que te hiciste silencio mortal, güey! ¿No te escuchó, güey? Dijo, ¿What the fuck? ¿Dónde está? ¡Qué chingón, güey! ¿Eso que era el bus para calentar? Jajaja 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 Jajaja